Quería deciros, bueno ahora lo puedo decir después del concierto porque si lo hubiese dicho al principio parece como si uno busca los aplausos. Entonces os quería decir que cuando yo he venido ahora de París, Madrid, Barcelona, he venido a Uruguay y de verdad, bueno estaba en Cuba, en Colombia, en Venezuela, pero en fin, ahora venía directamente de allí, de Madrid. Y entonces os quería decir que no solo me he sentido, aunque he venido con ganas de estar aquí hoy y no sé, he acertado pensando de que se iba a producir este clima, una especie de intercambio de cariño. Y que, y no hablo a nivel de distancia, que este concierto viene de lejos, no en la distancia sino en el tiempo, que siempre yo me he llevado un buen recuerdo de Uruguay, de los uruguayos. Incluso hoy paseándome por Montevideo, que estaba a Osiris le decía, que no sé, que me siento bien, no sé por qué, pero sentirse bien con tal a gente que pasa, no sé, es como una cosa fraternal, una cosa familiar, os lo quería decir. Y que desde París o desde Madrid, desde donde estoy, siempre yo sé que viniendo a Uruguay, bueno, que me vais a recibir así. Vale. De Miguel Hernández, Andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Aceituneros altivos Decidme en el alma ¿Quién, quién levantó los olivos? Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén No los levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor Signo la tierra callada, el trabajo y el sudor Unidos al agua pura y a los planetas unidos Los tres dieron la hermosura, los tres dieron la hermosura, de los troncos retorcidos Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Aceituneros altivos Decidme en el alma Decidme en el alma ¿De quién, de quién son esos olivos? Andaluces de Jaén 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 Aceituneros altivos Aceituneros altivos Decidme en el alma ¿De quién, de quién son esos olivos? Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén